¡Hola! Lo que estás a punto de ver es un stream resubido de mi canal de Twitch, en donde todos los días reaccionamos a Naruto. Luego de que finalice cada stream, las reacciones se subirán a este canal, así que te invito a que te suscribas y actives la campanita. También las reacciones sin censura y con audio original se subirán a mi Patreon. Cabe recalcar que Patreon es una plataforma paga, por lo cual las reacciones se subirán primero a Patreon y luego a YouTube. Todo lo recaudado económicamente será para mejorar la calidad de contenido para ustedes. Sin más que decir, los dejo con el vídeo. ¡Gracias! 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 ayyyyy porin eruto Andá, Hinata, avísalo Por favor No Ay, por favor, que termine con un beso Solamente pido eso No Gracias por ver el video. ¡Oh! 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 Ah, está contando toda la historia, me muero. Ah, está contando. Es un maldito En el momento en que la gente le dijo Qué lindo ver como De que nadie lo quería todo lo que hizo Y ahora todos los amo Los admiran Los admiran Ya no lo sé No lo sé Pero Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí.